Todos queremos y soñamos con tener nuestro cabello largo. Y mucho les he hablado a ustedes en este canal sobre cómo tener su cabello largo. Pero poco les he hablado sobre lo que sucede o lo que pasa una vez que ya logramos tener nuestro cabello largo. Y con mi experiencia, siendo esta la segunda vez que dejo crecer mi cabello, les contaré la verdad. Cuando al fin logras tener tu cabello largo, sientes que ya lograste una meta, que lograste un sueño. Porque lo tienes como siempre lo habías querido. Lo ves y no lo crees y quieres salir a todas partes a presumir tu cabello. Pero una vez que pasan unos 6, 8 o 12 meses después que lograste tenerlo el largo que tú tanto lo deseabas, comienzan a llegar los pensamientos sobre cortar tu cabello. Y es la famosa etapa Britney que viene del nombre de Britney Spears cuando ella se rapó su cabello. Y esta etapa llega porque te sientes cansado de siempre ver tu cabello o tú verte siempre igual con el mismo look. Y como ya pasaron aproximadamente unos 2 o 3 años desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello, no has podido experimentar quizás con algunos otros cortes de cabello, con algunos otros peinados o estilos. Entonces te empieza a llegar una etapa de Britney. Incluso aunque ya te has acostumbrado a tus actividades diarias que se te compliquen un poco más de lo habitual de lo que sería a una persona de cabello corto, pues sí comienza a ser algo fastidioso el que comes y a veces se te mete el cabello en la boca, el que te estás lavando los dientes y le cae pasta de dientes a tu cabello, o que vas en la calle y el viento ya te despeinó y te puso el cabello en la cara. Y aunque te has acostumbrado, como te digo, a estas actividades, sientes que puede ser mucho mejor tu vida, incluso si te llegarás a cortar el cabello. Entonces este pensamiento va a estar en tu cabeza por aproximadamente unos dos meses quizás o unos días o semanas. Y puede ser que llegues a cambiar de opinión y tengas miedo a llegar a cortarlo, por no saber cómo te vas a llegar a ver o cómo te vas a ver con el cabello corto, ya que estás acostumbrado a tenerlo largo desde hace años. Olvidas ese pensamiento con el transcurso del tiempo de cortarlo, pero te quedas con la idea. Y luego de esto llega a comenzar una etapa de amor-odio o con tu cabello. Te gusta cómo se ve, pero ya no quieres tenerlo largo. Y aunque ya no tienes estos pensamientos de querer cortarlo, sí llegas a sentir que ya no te gusta tu cabello. Y luego llegas a pensar que ya no te gusta cómo te ves. Y puede ser que llegues a experimentar con diferentes estilos y peinados de cabello largo, pero con el transcurso del tiempo sentirás que ya experimentaste con todo por bastante tiempo que llevas con tu cabello largo, que vas a querer cortarlo. Que sentirás que ya no puedes experimentar más. Y te vas a sentir culpable por querer cortar tu cabello. Porque sentirás que te estás fallando a ti mismo al querer lograr una meta. Y el no cumplirla, a pesar de que ya llevas tres años o más desde que iniciaste el proceso de crecimiento de tu cabello, al final del día solamente tienes dos opciones. O cortarlo, o seguir con esta lucha interior por varios meses, o años en ocasiones, si debes cortarlo o no. Mi recomendación, mi muchachón, es que no te sientas culpable por lo que sientes o por lo que quieres. Mientras tengas tu cabello largo, disfrútalo. Y como siempre se los he dicho, disfruten el proceso de dejar crecer su cabello. Y mucho más, si ya lo tienen largo, disfruten mucho su cabello. Experimenten con él. Háganse los peinados que siempre habían querido cuando no tenían el cabello largo. Y si en alguna ocasión quieres cortarlo, por supuesto, piénsalo mucho y piénsalo muy bien. Y si después de meses y de mucho pensarlo, sientes que debes cortarlo, pues hazlo. Siempre tendrás la opción de volver a dejar crecer tu cabello. Cuando tú quieras y cuando tú lo desees. Así que si quieres cortarte tu cabello, córtalo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Es un video un poco fuerte, yo creo, para ustedes muchachonas que están diciendo de que yo quiero tener el cabello largo y ahora vienes y me dices que me corta el cabello. No, este es algo que quiero hablarles de lo que sucede cuando ya tienes tu cabello largo, de lo que vas viviendo. Como yo siempre les he dicho en este canal, claramente les voy a hablar sobre la realidad de lo que es tener el cabello largo, el proceso, las dificultades que estamos viviendo en el proceso de tenerlo largo, pero también una vez que lo tenemos largo, ¿qué sucede después? ¿Qué viene cuando ya lo tenemos largo? Tanto en peinados, como en sentimientos, como en dificultades. Todo eso ya es algo que he tocado en este canal, estos temas, pero creo que nunca había hablado específicamente de este momento en el que ya tienes tu cabello largo, ya llevas dos años, tres años con tu cabello largo y entonces sí, ahora viene el cortar tu cabello porque viene desde un sentimiento en el que es válido, válido, completamente muchachones. Si ustedes están teniendo esta etapa, si ustedes tienen estos pensamientos, no se sientan mal y no sientan que se están fallando ustedes mismos porque lograron una meta, lograron tener su cabello largo, lo disfrutaron por un tiempo y si lo quieren cortar, lo pueden cortar y no pasa absolutamente nada. Ya sabes muchachones que me puedes seguir a mí en Instagram, TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a servir y te van a ayudar muchísimo. Y si tú quieres tener tu cabello bien cuidado, fuerte, hidratado y suave, no importa muchachones si lo tienes largo o corto porque un buen cabello, un cabello sano siempre, siempre es bueno. Consigue mi shampoo el muchachón en www.elmuchachón.com.mx que te va a ayudar muchísimo a fortalecer tu cabello, además que es libre de químicos agresivos. Así lo tengas corto o largo, los químicos agresivos son químicos agresivos y dañan por completo y por parejo a el cabello, sin importar si es largo o corto. No olvides suscribirte muchachón para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque es completamente gratis y dale like a este video. Y déjame acá en los comentarios cómo te sientes tú con tu cabello largo y si en alguna ocasión has llegado a pensar en cortarlo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.